¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, ya no vamos a poder hacer... No, no, no... Policia... Último aviso... No me hagas... Dispararles de nuevo... Por favor, venga por acá, va a ser rápido... Va a ser la última vez, la próxima vez voy a actuar... Eh, especial... La va a procesar a primera vez... No voy a fallar, por favor... Póngase contra la pared, señor... Si son las tres de allá... Un poquito de comida, señor, déjeme... Déjeme comer, por favor... Yo se lo había atado, en la boquita... Señor, pero... Disculpe, ¿por qué estamos acá? No me dejó porque estaba en Marrocao, señor, no me dejó... Por favor, venga a salir de ahí... Por favor, porque estás interrumpiendo, por favor... Dígame esto... Para que avance más rápido... No, 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 espera, espera... ¿Cómo, cómo? Acá está acá... Es un oficial oscuro, tiene... Está calvo ahí... Yo creo que lo llevamos al salón de interrogaciones... Me está dando el agua, no se lo está comiendo... Ay, perdón, perdón... Sí, dame por acá, por favor... Toma... Lo enyuqué al pelón, gente... Lo enyuqué al pelón con el fierro... Mi fierro le ha dado el pelón... Listo... Por favor, necesito que te pongas en el panel blanco de ahí... Y ya está, la has dado al tombo... ¡Hala, qué baboso! Baboso... ¿Qué? Mi fierro le he dado al pelón, baboso... No, la has dado al tombo... Al tombo le he dado el agua, idiotón... De perfil, necesito una foto de perfil, por favor... Hasta que eres malo, ¿no? Sí... Ahora, de frente, por favor, caballero... Señor, de frente... Necesito una foto de frente... Sinceramente, se pudo que tengo el perfil... Porque no me acuerdo... Ahí estoy... Como que no le tome foto de perfiles, friend... Necesito que levanten las manos, por favor... No, ahí viene, ¿no? No, acá te refiero la posición trasera... Friend, mira tu disco al toque, nomás así... Para ti solo... No mires para el stream... Al toque, al toque, al toque, al toque... A ver... Oye, ¿no sacaste esto? A ver... Pa' ti, nomás... ¿Para mí me has enviado a mi personal? Sí, a tu discos normal... ¿Quién fue que tiene? No entiendo... Mira, ven... ¿No se ve nada? Un malcriado... ¿Qué tiene? Por ahí me rememoré al que estaba como... Algo costil... Bajo... Nada, madre... Fue muy... Pásame, señor Menopor... Todo limpio, por lo que veo... Elimine eso... Sí, señor... Limpio, obviamente... ¿Te gusta el billar? Yo estaba corriendo tranquilamente, señor... No sé por qué me han... Me han golpeado... Ni siquiera he hecho nada... ¿Cómo? Sí, claro... ¿Te gusta el billar a ti? Sí, obviamente... Soy amante del billar... Un jugador profesional, señor... No sé por qué me tienen... Payball... Ok, ok... Tranquilo... ¡Claro, pero señor! Tengo que regresar... Por favor, no me la quita... ¡Claro, pero jefe! Usted me va a pagar... Ahora... Necesito que me des... Baja la mano... No te preocupes... Gracias, jefe... Voy a sacar su información... Jefe, usted sabe que no he hecho nada... Conciente... No lo sé... Solo sé que he acabado en el hospital... Con una bala en el hombro... ¡Claro! Me han baileado... Bala perdida, jefe, una bala perdida... Buen día... ¿Dónde meto mi dedo, jefe? Cuidado lo que jade, doctor... Cuidado lo que me jade, doctor... Cuidado lo que me jade, doctor... Cuidado lo que me jade, doctor... Tranquilo, yo lo estoy confundiendo... Eh... Eh... Charly... Dime, dime... ¿Cómo que dime, dime? Ah, perdón... Eh... Eh... Ya... Haces tu chamba... Sí... Tranquilo... ¡Señor! Por favor... Quédese quieto, por favor... Estoy sacando la información... ¿Qué pasó, oficial? ¿Está bien? ¿Está marido, oficial? Váyanse... Es que me siento malociado, brother... No sé... Oficial... Bien... Usted, por lo que veo, se llama... Jefraín Richetti, ¿correcto? El Mash Mash, señor... El único... El inigualable, incomparable... El Mash Mash, berraco... Ese nombre... Me suena muy familiar... El Richetti... Claro... La familia de los Richetti, señor... Italiano, burguesía... Estoy viendo... Está desempleado... Sí, señor... Yo... Soy independiente con mi trabajo, señor... ¿Me escuchan? Sí... Oficial... Bien, lo escucho... Tengo... ¿Ya le tomó la foto? Sí, señor... Ya me puedo retirar, ya... Ok... Eh... A mí sí, claro... Tengo una carta de alcaldía... De que este se puede salir... ¿Cómo que se puede salir? Gracias, señor... Muchas gracias... No, espere... Me retiro, señor... No, espere... Hay una carta de alcaldía, señor... Para retirarme... Calvo, no te pueden hacer nada... Sí, sí, sí... Que se vaya, que se vaya... Pero... Muchas gracias, señor... Ya sabía que ese apellido Richetti iba a tener problemas... Te lo dije... Familia Richetti, señor... Ya sabe usted ya... Calvo, pido un abogado, Calvo... Pido un abogado... Pido un abogado... No, no, no... Moreno, llévame por favor a mi... A tu cuarto... Digo, a la salida... ¿De qué es? Si... No tenéis los derechos... Eh... Oficiales, ¿me escucháis? A ver, venga, venga, venga... Tengo... Tengo una carta de alcaldía... De que estos sujetos... Pueden salir aquí... Venga... Vámonos... Vámonos... Perdón, vámonos... No, no, no... Espera, 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 espera... No, no, no... Espera, espera, espera... Espera, espera... No, no, no... No, jefe... Pelón... ¿Qué pasó, pelón? Señor, señor, señor... Señor, señor... Le comento... A ver, ¿quién... ¿Quién caro se está... Que... 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 Pelón... El pelón se está quejando... Jefe, el pelón... Encima que lo van a soltar... Encima que lo van a soltar... Se está quejando... Yo no sé... No lo conozco, señor... No lo conozco... Vámonos... 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 Moreno, ¿por dónde me voy? Disculpe... Muy bien... Por no irse... Es que no sé por dónde irme, señor... Disculpe... Nos dijeron que nos vayamos... ¿Por dónde es la salida? Sí, vale... Ahora mismo... Señor... ¿Pero por dónde es la salida, señor? Tan mare... Vámonos... Vámonos... Sí... Pero suelta, MPGF... ¿Qué? ¿Soltarlo? Ah... Sí, claro... Jefe, suelta... Me estaba yendo ya... Yo les dije... Yo les dije... Que si no se iban... Ah... Jefe, suéltame... Por favor... Gracias... Jefe... ... Gracias jefe... Hasta luego... Nos vemos señorita... Nos vemos... Por acá... Gracias, mi lord Mi brother, consulta ¿Usted vende armas? ¿Vendo armas? Con licencia, veo con licencia Para seguridad Gracias, oficial Pelón tazao Hoy en día vas a caer a Richetti Vas a caer de mi Uy, muchas veces ¡Hijo de peda! ¡Hijo de peda! ¡Hijo de peda! ¡Hijo de peda! ¡No abuses, pelón señor! ¡No abuses, pelón señor! ¿Por qué me meto en esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Por qué me meto en el texel, pelón señor? ¡Ahí se encuentran las sonrías, señor! ¡Nuestro carrito! ¡Qué molestia! ¡Para aquí! Señor, un carrito para irme ¡No! ¡Carrito, pejefe! ¡Oficial no podemos ir con escorta! ¡Oye, oye, señor! ¡No abuses, señor! Tranquilo ¡Oye, no pongo en mi casa! ¡Oye, chete, mare, corre! ¡Meka, meka, ayuda! ¡Ayuda, mecánico, ayuda! ¡Gc, por favor, gc! ¡Nos quiere matar el poli! ¡Nos quiere matar, jefe! ¡Se pega! ¡Ooooh! ¡Ayúdanos, meka! ¡Pero, pera, pera! ¡Lo cargo, lo cargo! ¡Lo cargo, por favor! ¡Ven, ven! ¡Ven, te cargo! ¡Te cargo, ven! ¡Tambá, Dios! ¡El pelón se fue a la mierda! ¡No, ya, da! ¡Vas a caer, Richie! ¡Venga, cárguelo a mi pelón, por favor! ¡Pero bájate, bájate, pelón! ¡Cárguelo a mi pelón! ¡Por favor, mecánico, muchas gracias! ¡Ese se parece a Velo! ¡Bájate, señor, bájate, bájate! ¡Uy, llegó el payaso, llegó el payaso! ¡No! ¡Rompe, huevón, rompe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Ese payaso nos contrató! ¡Ese payaso fue el que nos contrató! ¡El que está en el carro! ¡Ese payaso fue el! ¡Ese fue, ese fue! ¡Ya no, perro, perro, perro! ¡Vamos, caballeros! ¡Ya, ya, señor, ya me voy a chambear! ¡Gracias! ¡Acá el mecánico me va a contratar! ¡Vamos, meca! ¡Dale, meca, dale, meca! ¡Rompa, meca, rompa, rompa! ¡Voy a ser policía, corrupto! ¡Vas a ver, hijo de perro! ¡Oh, te quitaron mi fierro, pelón! ¡Pelón, tienes mi fierro! ¡Pelón! ¡Pelón, habla! ¡También le quitaron a él, también le quitaron a él! ¡Le quitaron a ti que no hay! ¡Madre, hermano! ¡Yo le di fierro al pelón, mano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nos quitaron! ¡Ja! ¡Pi, pi, pi! ¡Papache, te metes las balas, ¿verdad? ¡¿Cómo?! ¡No, no, no! ¡Pues fue Efraín, ese huevoso fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero las balas, no! ¡Gracias, gracias! ¡Yo quería dejar las balas sin el arma! ¡Gracias, meca! ¡Gracias, meca! ¡Gracias, meca! ¡Dejamos a una flaca de poder de hospital! ¡Pi, pi, pi! ¡Ché, bebé! Oye, ¿ahora qué hacemos, brother? ¡Pipal, te hago un... ¡Saca tu carrito, pe, ahí de...! ¡No tengo ni mierda! ¡De el carajo, saca tu carrito! ¿Cómo sacó? ¡Mira! ¡A ver! ¡Sécate acá! ¡Mando un comando! ¡A ver, un comando de carro para sacar con mis poderes! ¡Cérate ahí, te pasa uno! ¡Comando de carro, a ver si podemos sacar comanditos de carritos! ¡Sí, señor! ¡Vamos por esos 800 likes, bebitos! ¡Ahí está, mírate! ¡Ché, tu madre, po! A ver... ¡Ahí está, ahí está! ¡Car Curana, ¿no? Curana. ¿Cómo está? ¡Sácate el cartón que tiene! Invalid Vehicle Model, dice. ¿Qué? ¿Dónde está Billy? ¡Ay, son unas... ¡Ah, papá! ¡Ya, ya, espérate! ¡Otro, otro, otro! ¡Uy! ¡Ya, ese es bueno! ¡Es un Tesla, creo! A ver si conquistamos a las flaquitas. ¡Smash, mash! ¡Claro, bebit me, king! ¿Cómo estás? ¡Ve, tú, para ti! ¡Pelón, para mí, pelón! ¡Sube con el pelón! ¡Ahí te pasó una lista! Jeff, ahí te pasó una lista de todos los coches que hay en el server. ¡Bom, pachón! ¡Ahí te pasó una lista de todos los coches que hay en los servidores! ¡Pide tu pet, bema pache! Sí, sí, igual pedieron, pero... ¡Nuevo, igual pedieron! Tengo ahí el archivo, pero tienen que habilitarme el pet, no sé si teca en el pet. ¡Uy, ya, gente, somos! ¡Escríbeme, barra pet! ¿Y tu número? Mi D, barra pet. Mi D es 255 y pon la B. ¿Pet con T? Con D, con D. ¿Cinco, cinco? Claro, 255, 255. ¡Ah, puta madre! Y le pones este pet. A ver, para probar, no más es. ¿Sí? ¿Te llegó? Espérate. No, 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 es que no, no, no es así. Tienes que poner... Ya. Espérate, espérate. Ya, mirad. A ver. ¿Cómo es eso? El pet tiene un nombre diferente. Ese es el nombre de un pet. A ver, vale. No, no lo veo. Para probar, no más es. De nuevo, ponle a ver... Ah, guión bajo, M, guión bajo, M, guión bajo, Afriamer, guión bajo, 01. Ah, guión bajo, M, guión bajo, M, guión bajo, Afriamer, 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 Afriamer. ¿Y un bajo? No es un comando válido, dice. Está mal, es verdad. Seguro que tus comandos son diferentes acá. Seguro que es dar pet o algo así. ¿Cómo se pone dar pet? ¿Cómo se pone dar pet? Déjame ver cómo ponen pet. Espérate. Yo voy investigando tu... ¿Dados? ¿Cómo saco fierro? ¿Cómo saco fierro? A ver. ¿Cómo saco fierro, mi Lord? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, este hijo de pe... ¡Ah! ¿Qué algo es? A ver, este... ¡La mierda! Te sientes invisible, Efraín. ¡Jala, huevón! ¡No sé dónde me he caído, mano! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Son comandos raros, o no? Ahí tengo que pasar los comandos. Espérate. ¿Qué? Está hackeando el servidor. Está hackeando el servidor. ¡Uy, mira! ¡Ahí estoy! ¡Mira, mira! Pon esto. ¡Met ID, pon tu ID! ¡Gib! ¡Quién quiere hacerle! ¡Muera, pon! ¡Ah, es give pet! ¡Mira, give pet! ¡Aver, dígame! ¡Ah, give pet! ¡255! ¿Qué más? ¡Ah, guión bajo, M! ¡Guión bajo, M! ¡Guión bajo, M! ¡Guión bajo, Afri, Amer! ¡De nuevo, ponlo! ¡Guión bajo, 01! ¡Afri, Amer! ¡Guión bajo, 01! ¿Te llegó? No sé, espérate. ¡No, no, no! ¡Oh, ya está, ya está! ¡Prueba con las armas! ¡Prueba con las armas! ¡Es que los pets solamente son comandos restringidos para armas! ¡Y a give! ¡No suelen ser tan fáciles! ¡Mira, give item, dice! Pon eso. ¡Kip weapon! ¿Qué más? ¡Sí, mira! ¡255! Espacio, weapon. ¡Give weapon! Espacio, 250. Pon los espacios, ponga. ¿Qué más? ¿Qué cosa? ¿Cómo he puesto? ¡Wapun! Espacio, 255. Espacio, weapon. Espacio, weapon. ¡Bajo, pistola! Pistol. Espacio, 250. O espacio, 0. Si no te dejas con 250, pon espacio, 0. No, no es un comando valio, dice. ¡Ay, qué fue con sus comandos de armas! Lo tienen en español, creo, todo. ¿Armor? Armor es, este, chaleco inglés. ¡Item, dice, mira! ¡Ad item! ¡Remove item! No, no. Item es para ítems. Es diferente de armas. Aunque prueba con keep it, nada más. ¡Door! ¡Door look! Fon, pesas, pantalón, panic. Tepe. Tepe. Tepe, pero a ver, pongo. A ver. Ah, TPC es el número de la calle. TPC es el número de la calle, ¿no? Claro, claro. Give item. No, TPC es con un... No, no me sale ese ítem, pues. ¿Qué? Un usuario es. Ah, sí me sale. Give item. De nuevo, a ver. 255. Espacio, weapon. Estoy improvisando. Y un bajo pistol, ¿no? Sí. Algunos servers tienen los comandos en... Pistol, guión bajo, ¿qué? Este no. 10. ¿Cómo? ¿Salió? 1 espacio 0. No 10. 1 espacio 0. ¿Salió? No, nada, nada. 10 no es. Es 1 espacio 0. Y aquí, ítem. ¿Qué más? 255. Ya, somos, somos. Weapon. Guión bajo. ¿Qué más? ¿Qué más? Guión bajo pistol. ¿Qué más? Espacio 1, espacio 0. Creo que es así. Si no es así, ya la mierda. ¿Llego? Ahí está. Uy, ya. Uy, concha de sumare. El hombre descubriendo las armas. Ya, 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 ya. Toda la gente, la gente concha de sumare. Ay, mi culo. La huevo. No sé a quién le di el arma. No sé a quién le di el arma. Ya, ahora sí. Pero no hay balas, no. La cosa es que no se las balas. Las balas. Busca el comando. El comando de balas. Yo tengo balas, yo tengo balas. Yo tengo balas. Te di otro, te di otro, te di otro. Sí, creo que es weapon aim. Weapon aim. Dale, dale al... Fanwish, toma. Dale a mi lord. Aca me causa el... Que le toca el arma, que le toca el arma. ¿Qué pasa? A ver, me la quitaron. Es el... Es el... Es give item amo, amo, no sé qué. 100, así. No, espérate, espérate. Déjame ver este... Sí. Claro, depende. Vamos a probar con uno... Uy, ya que usan bastante servos. Uy. Tiroteo. Uy. Dame tu número. Fanwish. No, no me... Mamá, yo 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 no me... 244, 244. Espérate, espérate, ven acá. Mira. Me dieron esa moto, mira. Vé, 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 vé. Oye, weón. ¿Por qué dices... ¿Por qué dices 3, 2, 1 ya? Y avanzas tú solo. Por eso fue que perdimos, juez. No, malo. La letra estaba amulicada. Voy a buscar código de... De bala ya. Un lotito. Oye, ese grupo... Oye, entonces va a reunir, ¿no? A ver, no, un PDP. Oye, no va a dar muchas... Cuiden sus armas, oye, no va a dar... No va a dar siempre, esta vez nomás ya. Sí, cuiden sus armas, porque si no luego esas armas... Entran al servidor y entran a las calles. Cuando ustedes mueren, esas armas van a las calles. Y luego el servidor se jode la economía por eso. Por las armas que llegan aliviadas en las calles. ¿Cómo estas armas ya no desaparecen nunca? Piense, este chato, es puta su madre. Desaparece siempre y cuando quité, peguero. ¿Qué pasa? Uno va a ser una prueba, habla. Uno. Toma balas. Pobres, pobres. Ahí. ¿Te llegó? Puebe ese comando que te mandé. ¿Ya lo puse? Eh, no, no funciona entonces. ¿Cuál chucha? ¿Hacer el comando de las balas a cabo? Al payaso sería como... Oh, yo le doy balas, yo tengo 5 balas. Yo le doy, yo le doy. Un ammo, pey, con doble M. Así normal. Amo 100, así no va la cantidad. Y yo le doy, tengo ammo 100 y ya. Es que ammo es este general, pues. Ahora puede ser ammo... ¿Cómo sabes si es ammo de pistola? O bueno, pistola de amulicación de... ...de fusil. Ese es lo malo. Las peticiones cada uno tiene cada... Aún un ammo de pistola será F. Aún también puede ser el calibre, entonces. Aún en cada server es de una deje diferente. Pongamos pistola, ¿no? O puede también ser clip. Pero las balas las podemos pedir con balas. Tú has podido 0. Claro, es que no sé. Es que como estas armas son raras, solamente dejan 12 balas, ¿no? Yo soy sub 0, por eso. Si tengo 100 balas Pero dale balas a la gente, ya está, si tenemos balas, ¿para qué vamos a sacar más? Si, pero la cosa es huir, ¿cómo dan las balas? Ya después pregunto pues Ya, haga fin a la compra, yo le doy balas, tengo Fue así uno de ustedes, voy a decir que le den 85, 85 Fue así uno de ustedes, voy a decir que le den admin Como para que me ayuden a hacer los roles y eso Si, 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 me dio Papachi, toma Toma, ahora tú mi king man ¿Tienes hora? Estoy buscando comando para balas Joseph, real RP se llama ¿O qué pasa Diego? Oh, sube, 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 sube Pura, pura Sube mano, sube, sube Sube, sube Si hacemos anti-roll, nosotros mismos vamos a cagar el server Ya no va a venir más gente Sube mapache Sube mano, ese retaca nos busca esa concha, sube 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 No tengo balas, no tengo balas No tengo balas, no tengo balas Ese carro está muy roto viejo ¿Tienes que saque? Hay que sacar un carro más normalito Si, ha sacado un super deportivo, pues no seas malo Puedo saber un super deportivo esta etapa del server Y antes como lo quito? Eh, DB Eh, DB, súbete al coche y escribe barrita DB 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿DV qué? ¿DV qué? Ahí está listo ¿Qué pasó mi brother? ¿Cómo estamos? Ohhhh Guarón es un fierro, tranquilos, son amigos Pollo, ¿cómo estás mi brother? Dime, dime Uy Uy Prueba con este comando ¿Qué pasa Gary? Todos puede ser, todos puede ser Todos puede ser Yo vendo fierros, ¿verdad? Sí tío, yo vendo fierros ¿Qué es esto? Yo soy el que vende fierros Sí, sí, voy a sacar un coche Voy a mandarle un coche Oye, voy a hacer mi negocio vendiendo fierros, ¿ves? ¿Si o no? Voy a respetar Voy a respetar Voy a respetar Pero, ¿cuánto les debo vender un fierro? Voy a preguntar ahí No, 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 no Es que va a sacar tu propio tu server, weón No sueltes muchas damas Entonces ya fue, no sacó más ya Lo voy a pulpear, no Lo voy a pulpear, no Pollo gordo, ¿en qué estás mi brother? Jeff, ¿estás ahí? Mira, este coche Ya, ¿cómo es? Jeffrey en el potón, el mash mash Uy, ya A ver, ¿de cuánto estaríamos a salgar? Cien mil dólares, un fierro Cien mil dólares, mi cagardo Te frío, mi lord Te diré Oh, el leíto Bueno, el leíto a alguien le puede decir que el leíto Tenga cuidado con cómo hablas, baboso ¿Por qué le decís cincuenta mil? Cien mil dólares, mi brother, y me buscas ¿Quieres mi número? A ver, a ver Comparte tu guaco A ver A ver Hay que deber este carro Hay que sacar el carro normalito ¿Te escuchas? ¿Y quién vende las armas? No venden acá en la monarca, ¿no? Joder Por eso, no lo hagas común a las armas Ya No, lo estoy haciendo así haciendo rol nomás Ya, escúchame A ver, ¿cómo es? Muerto, pues Con F3 Apunta mi número Ha muerto no Pollo gordo, apunta mi número Probe yo, pollo Sí, espera, espera, espera Él tiene mi celular Él tiene mi celular A ver Acciones humanas buscar Jefra, Jefra, mira Este carro va a sacar Ya, pero te voy a desaparecer esta mierda Bota el pelón, bota el pelón Bájate con chat No, Jefra, frente la gente no Dime, dime Mi brother, ¿qué pasó? Vale, vale ¿Estás ready mi brother? Ahí va, apunta 154-7759 Tímbreme para apuntarte, mi querido pollo gordo Los pollos hermanos Ahí te lo voy a marcar Dale, dale, tranquilo, tranquilo ¿Has apuntado en tu lapicero y tu libro? Sí, claro, acá yo te tengo adaptado Dale, pollo gordo ¿Cómo quieres que te llame? El gallo Claudio, los pollos primo Pochito, dime Ya, pochito Ya, milor pollito Un placer conocerte, hermanito Sí, sí, sí Juntate con nosotros y aquí es el prepucio Habla, están chambeando ahorita Ahorita estamos hueveando, baby pollito Pero tú sabes cómo es la city Busca tu chambita, desarrollate, pollito Sí, ahí tengo en mí esto Ya, 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 los fronteamos ¿Quién, quién, quién, quién? No, deja, deja, deja No disparen por disparar No disparen No disparen por disparar Pe puta madre, brother No disparen por disparar Guarda tu arma ¿Listo eso? Ya, pollo gordo Te estoy viendo, mi brother Me llama, gordosita No, 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 no Hunda tu plata y me llamas, mi brother Listo Listo, ok, está Debeate, debeate Debeate, debeate Espérate que se vaya el steamer Que el desestima Espérate que se vaya Ya, debeate este carro Barrito TV No, 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 no No tienes que subirte Ni siquiera No, no, no No, no Acércate lo más bien al carro Y te ve Como que te ve Como así Ya está, listo Hola, cerca Mapache es el real ¿Quién pasa mal? ¿Quién pasa mal? ¿Quién pasa mal? ¡Quién pasa mal? ¡Quién pasa mal, sí pasa mal! ¡Quién pasa mal! Ahí está, mira, sosón ¡Esultame, sosón! ¡No, están! Vos al carro, vos saca carro Espérense, vos saca carro ¿Como pongo apache? ¿Que? ¿Como pongo? Nos acerquen, nos acerquen, nos acerquen Carlos, suelta, cuidado que le deja prestar el carro Suelta nomas, porque el RS es deportivo y es de 2 nomas ¿Porque no saca un camaro? ¿Cómo que se llama? El camaro es que este suelta el creme que es un buen carro Y es, y lo hiciste, osea Martito es un carro de 4, un carro de 4 Uy, de arriba, de arriba Bueno, ya sabemos que no puede sacar sin hacer Pues yo me saco su helicóptero No, ¿que me dijiste? Perdón, perdón Perdón, ¿que me dijiste? Ya, ya, perdón, perdón Que cosa de aquí Si sacas algo mal, me saco que nomas de B Ya, ya, ya Vamos a sacar 2, ya Este carrito, este carrito corre Te ve feo, pero corre Que chuchofo, me asusté Me asusté, weón Oh, que risa, me asusté Si sacas un helicóptero Alguna, weón, así, nomas al toque Te ve Yo quería sacar el Titan, pero la Titan Ala, no, Titan es un comando De un helicóptero enorme, de una nave enorme, creo Ya, vamos a seguirlo Cinturón Si no que el cinturón me sale el mapa aún No sé por qué Si no que el cinturón me sale el mapa aún No sé por qué Ve, ve, ve Ahí está, ahí está, miralo, vamos a afrontarlo Vamos a afrontarlo, vamos a afrontarlo, vamos a afrontarlo De una, de una, de una, de una ¿Dónde veo cuando me pongo el cinturón? ¿Dónde veo? Avanza, en B, en B, arriba de la derecha No sé por qué Ah, ya Claro, deshijo Aquí está manejando Mira, 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 mira No se puso sin, perdón No se choquen, ah No se choquen que no voy a estar rodando Un pelón, un pelón, un pelón No has puesto el límite, no has puesto el límite de velocidad Con la B, no? Se murió el pelón, weón Bueno, B, porque Ya, 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 ya vamos a parar lo que están acá, le disparo, habla brother, pobre pelado agágalo bien, agágalo bien, agágalo bien nada más, si van a hacer algo agágalo bien porque... monta la D mano manda el torre, manda el torre, manda el torre manda el torre, manda el torre mano, con la B con la B debe salir ahí arriba oye, me tiraron, me tiraron barraquil huevón me he tirado barraquil no sé, me he tirado barraquil ¿quién? creo o me he muerto de hambre me he muerto de hambre creo me he muerto de hambre creo no, no, estoy durmiendo acá con él voy a ir al hospital, voy a ir al hospital este muchacho uy, esta es mi causa, esta es mi causa brother, ¿cómo estás? es donde que te sigues que fue, vamos a conversar seriamente brother, vamos a conversar seriamente vamos a conversar mi brother no, no, vamos al hospital no, no, vamos al hospital porque acá se ha muerto mapache no, no, no marcando hospital no, espérate, ese, ese de verde fue el pata que me robó aquí a la derecha, aquí a la derecha no, 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 no hay varios hospitales atrás, atrás, atrás ah, pero dice que no hay MS ah, pero dice que no hay MS ¿no hay? ¿cómo no hay MS mi brother? ahí sale, dos ah, no es policía ah, no, fuera ese tipo le voy a disparar, firme no seas guagoso que hay 12 MS fíjate acá, firme vamos bájalo, bájalo, bájalo baja pelón de mierda puta madre bájalo este yo lo bajo, yo lo bajo, yo lo bajo, yo lo bajo, sube sube ahí, 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 ahí sube, sube, sube ya, ya, ya bájalo, bájalo a ver, lo cargo, lo cargo a ver, lo cargo acá no hay nadie no hay nadie, mi brother ya, portón barro y relívenos en barro Doc, acá tenemos un cliente ya, pásalo a ver ya, médico médico Dejenlo acá, dejenlo acá ¿Dónde? 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 ¿Cá nomás? ¿Cuáles son sus ID's, ah? No sé, bro El del pelado 130 Pelado 130 Ay, no sé qué lado, mierda Ay, ¿por qué dice los santos polis Mi departamento fuera de servicio para dar en sus vidas? No sé ¿Ya están? ¿Qué tiene que ver la policía con los EMS? Hay dos EMS, güey, no me entiendes Servicio Sí, avanza, avanza Chicos, no hay que... No, no, no te abuses todo eso Ay, ok Yo lo iba al hospital, lo curé como un buen... Colegas... ¡Oye, Leo! ¡Mano, mano, mano! ¡Que no maneje el E-Town! Dale, que bájate, bájate Sí, maneja tu fanwiz ¡Bájate, mierda! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! ¡Tamaro, eh! Aprende a escuchar, Leito Tiene que crecer todavía para empezar a mandar Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está atascado a la luz Mira, ahora como no tengo seguridad, güey Cinturón, cinturón, muchachos No voy a ver ahora Oye, si vamos a atropegarlo ¿Qué tienes? ¡Tamare! Otro se va a bajar Si, yo voy a guardar su caos Te confundí ¡Mete mi coche el pollo, mi coche el pollo! ¡Me coche el pollo, mi coche el pollo! No, ese es otro pollo Si no, ese es otro pollo, creo Otro pollo, no Ya, vamos, comisaría, mete el plomo Vamos, comisaría, mete el plomo Es lo que quiero más hacer ¿Cómo vamos a meter el plomo si no tengo bala, güey? Dale, 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 dale Dale, 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 bajamos todos Reparte bala, reparte bala, reparte bala Reparte bala, reparte bala Reparte bala Reparte bala Tienes bala Tienes cien balas No tienes todas las balas del... Cerver, moroso Si, si Pero voy a repartir, pero ya las tengo A ver, ya le repartí a él A ver, ya le repartí a él Reparte bala, reparte bala A mí no me has dado nada ¿No te he dado? Ni arma tengo yo ¿No tienes arma? Yo les he dado a ustedes las armas Oye, ahora me llevó... Mi celular, digo Hombre, no tengo celular, ¿cómo? Ahí te dio un fierrazo Si, bebé Que rico ¡Lo hubieras probado con balas, pues! ¡Ah! Botán, botán, ven Díganse Deboraron 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 Te matamos, digo Oye, Renzo, porque eres malcriado, Rencito No creo que... Las Repaires, las Repairas, entonces ¿Quién? Las Repaires Mano, mira mi carro Y la diferencia de mi carro y tu carro, mira Ya, pero a mí no se creó así Es el leíte de la cagada Me da 10 balas Si quieres con eso Vaya a pelear con las policías, be Tiene una carga de van... Acaba de hablar cara sonriente con lágrima Te amo por ser el cara sonriente No se... No se puede... No vamos a poder hacer un atentado No sean enfermos Tenemos 10 balas cada uno, huevo Ni siquiera un cargador entero Me llega el pincho no poder este... No poder cerrarlo No funciona Repairon Correcto, para reparar el coche es este... No, no... ¿Cómo era? Ah, no me acuerdo Tiempo que no... Me olvidé también No, Repair era para comando así De ciudad... De ciudadano Me acuerdo que a veces reparaba Pero no me acuerdo con que... Bueno, vámonos Si nos caga en el coche saldremos volando Pues saldremos al F8 aquí ¿Estamos? Prueba con en Gine, prueba con en Gine ¿O qué? En Gine En Gine, prueba ¿En Gine? En Gine, con G, en Gine Ah, ese es ese 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 Ahí está Vamos a... Vamos a... Un carro A ver, vácate E Gine, para bajar el motor O... Hehehehe Que... E Gine, para bajar el motor Man Un palo que se va... Eso va a reparar Mmm... Ese es para bajar el motor Bájate, pelón Mmm... Pelón Pelón Yo Ese es el staff Ese es el staff Uy... Ah, que se acabó el toros. ¿Qué pasó, Milord? Ah, que se acabó el toros, el toros. Es el toros. Personalmente no me gusta, pero si le gusta, que es gotes. Lamborghini, Lamborghini. Ya véate, véate lo suyo. Milord, ¿qué sale? ¿Podemos robar tienda? ¿Podemos robar tienda, mi brother? Ah, sí, sí. Voy a hablar con los policías, ¿ya? ¿Cómo? Voy a hablar con los policías. Vamos a robar tiendita, pues. Listo, bájate. Ya voy a hablar con los policías. Esta madre. Bájate, concha. Oye, Efraín, bájate. ¿Qué te ha dicho, concha? Te ha dicho un dedito. Efra, baja. Ya, ya, súbete, güey. Súban, súban. Gotienda, gotienda. Ah, sí aparecieron, se sacaron. Oye, está chévere. Su habitación aparecera. Y la paredita desapareceron. Gotienda, gotienda, gotienda. ¿Qué tienda? Sí, me rompe la madre. Gotienda, gotienda. Esto no tiene que arreglar. ¿Qué tienda? Se acuerdan, pero. ¿Cómo, mercado? Jeffro, me hubieras pedido balas. Sí, bueno, es más duro. Ahorita yo saco con balas, acuérdate de mí. Ven, pero me estoy probando balas. Están probando balas. No sé cómo lo sé. A la tienda, ¿ves? grande sale a robar blanco y te requiere que le despegue anda donde de Don Pepe donde la tiene Don Pepe atrás, cerca de la comisaría sale volando donde la tiene Don Pepe por acá no y ahí me acorde a mirad, un abuelito hay que rapsarlo donde? ahí te marqué ahí te marqué ese carro viene hablan los chapados estamos yendo a la de Don Pepe mira ese carro quieta ahí me bloquean sus anuncios que tienen en la PNGCA por ahí tu cacharro chévere mi cacharro está ahí? pero estaría chévere que pongan tu cacharro anuncios de juegos mario anuncios de redes de tempio vale que pongan tu cacharro mi tro por ahí también tro que en paz y ahora si ahorita no juegas si ojito del dedito hijo de peda cuando a Fortnite hice como verdad soy bajito en Fortnite y que no me da falta ya por ahí iniciar ya para gelearme esperate venguecito venguecito Lánzale, lánzale la mano en torno, estamos robando ¡Ay, es basura! ¿Quién te va a hacer caso a ti después? Leito, tú eres Ren Escuchame, tú eres Ren, mi Lord, adelante ¿Cuál es tu nombre? Es Geal, no me asinte Ah, 244, porque si, quiero reiniciar, pero me demora mucho Ya A la puerta, a la puerta, a la puerta 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 Se ve mi cacharro, ahora no tenemos más Mano, ya, ¿cómo, cómo, cómo, cómo robamos? No sé, man, no sé Llevo de esta causa, ¿cómo te robas? ¿Cómo el robo delante, tú? ¿Cómo se...? Oye, ¿cómo se sale acá para robar? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale acá para robar? No, 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 no Algo que nos de plata, tú, wego Mande en torno, mande en torno Una tienda que nos de plata Agarre, 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 agarre a la tienda Otra tienda de Sinopes, otra tienda Suban, suban Suban, suban Arrate, este es el delito terco, mano Estaba poniendo el cinturón, perdón La B también, o sea, te ponen el cinturón y la velocidad de la K, ¿no? No, no, es que... Es que estamos mapeados con huellas Yo me pongo cinturón Yo me pongo cinturón Yo me pongo cinturón Yo me pongo cinturón Me pongo cinturón Si me donas, mil estrellitas lo pongo, de frío Acá aquí hay una cita Doscientas nomás Diego, doscientas ¿Puedo o no puedes surf? Saludos, Potom Saludos, Alex Vargas Gracias por las estrellitas ¿Están habilitadas las tiendas? ¿Están habilitadas las tiendas? No sé, pero según preguntan Capaz no están habilitadas Ni siquiera Pregúntale a Jaime, mano Pregúntale a Jaime Yo creo que no están habilitadas las tiendas No sé, no sé Ay, mi Potom Vamos a ver con centrarse Vamos a ver con chetín Ahí Ahí No, 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 no manejes No manejes No manejes No se sabe manejar Vamos a ver con centrarse Que es una ¿Qué? Vamos a ver con centrarse No me ha sido pistola Nomás Plim, plim, plim Uy, cada arma tiene número de serio No me deja No me deja ¿Cuál es hoy de mapache? Eh, dos Nueve dos Está bueno Tiene número de serio Las armas para hacer seguimiento Mi hijo de peda Bueno, es un reto, pero me han donado 200 estrellitas para no revivirte hasta que termine el rol de server Que hijo de peda Bueno, es un reto, pero me han donado 200 estrellitas para no revivirte Ya, vamos, está durmido, está durmido, mapacho Vamos Lo revivo, gente, lo revivo Está doblado mi causa Se ha dormido, se ha dormido Uy, ahí está mi causa Ahí está mi causa Pará caminando en el servidor Está loco Siempre lo veo en varios servers Y cuando me acerco a hablar, le habla así como ¿Has visto? Si te acuerdas Sí, yo también me acuerdo Jorge Conza, gracias por las estrellitas Te agradecí, ¿no? Revive peso Mando 200 y lo revives Lo revivo, Tower 200 para revivirlo A ver, si lo quieren a mapache Escúchame, vamos, pez Sean cagones, gente Estoy en TV Hijos de peda ¿A dónde va? Puta, no funciona esta mierda Bueno, no prende el carro Mínimo, lleve en el carro, pez No sean basura Bájate, brother, bájate Miquín, bájate Miquín Está revelado Suena, 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 no Bueno, si va a chavarmos un tombo Lo secuestramos, mano Estoy ya sabio Oh, cárgueme, no sean basura Oh, cárgueme a mapache, brother Está muerto, se me apache Ah, mapache se metió abajo el piso ¿Dónde estás, mapache? No te veo ¿Por qué sacaste? Está caerando ahí Basta Basta ¿A dónde se fueron? Hospital, hospital Voy a volver al hospital a mapache Yo quiero mover algo ¿Cómo se llama? Quiero ver tus comandos O me están, me han ilesido Ese nuevo salió volando Me parece interesante Estoy seguro que hay muchas cosas en el server que están para investigar ¿Cuál es su ID, mano? Efraín, te creo si le das Barra kill 6-3 No, mano, te creas a ver ¿Quién es? Dale, mamá ¿Barra kill 6-3? ¿Qué pasa? Igual fue lo que le hiciste a mapache ¿Pero a quién? Nomás que esa es su idea ¿Cuántas en el hospital? Sí, sí, en el hospital Barra kill 8-10 6-3 Barra kill separado 6-3 Gracias, Tower ¿Cómo leíto? ¿Cómo pongo? Barra kill separado 6-3 Uy, baja, baja Uy, mi prejuicio ¿Cómo no suelto? Uy, ya, las pistolas Bueno, en su fiera Guarden, muchachos Oye, esta doctora Esta doctora Es la que te choteó, me parece Sí, mano Caballero, por favor, sí Esos son nerds Pues jueguen a otro lado Towers Herrera, te amo Te amo, gracias, brother Te amo, te amo Te amo, Tower Eres mi lord En tu prepucio La policía puede ver esa vaina Y aunque sea el del fainball Claro No, 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 señora No me mataron a nadie No me mataron a nadie Somos hombres 6-3 Sali, la Tensh Sali, dale Barra King 279 Oh, esta doctora Me cae bien Barra King 6-3 Es como que bien fría Pero buena onda La ves ¿Qué pongo? Así, mirá, mirá Barra King 279 Barra King 279 6-3 6-3 Barra King 6-3 A ver Barra King 6-3 Barra King 279 Barra King 6-3 Barra King 6-3 279 Barra King 6-3 Me dices Esta huevón Tiefra Ya encontré Tu menú Barra King 279 5-H Tienen el 5-H Acá ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa? ¿Una cucaracha? ¿Hay cucarachas ahí, mirá? Sí, 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 sí Se desmayó, sí, sí Oye, qué pasa ¿Se desmayó, bravo? ¿Una cucaracha? Se desmayó Doctor ¿Una cucaracha? Sí, sí ¿Hay otro desmayado? Se desmayó Ve una cucaracha, creo No ha comido, creo. Aquí está la rata y se asustaba. Porfayude, no ha comido, doctor. Me da un infarto al foto. Leito salió fulgando. Ah, mi lespe, leito, ¿no? Cómo se va a querer que me muera. Lo que a ti, ¿no? Ah, mi leito, ñiño. Oh, si has empezado a fumar, no? Oh, si has empezado a fumar, no? ¿Vivirte, Mapache? Ahí tú mismo eres, giléala. Mapache, se ha muteado. ¡Qué pata! Papache se ha enamorado, ¿no? Mapache, tu novio. Lo me ha hecho al médico, mira. Alfredo, acá se escucha. Me he olvidado de comer. Ah, otra vez. Espedible. Pero, doctora... Muchas gracias, ¿ah? Le estoy viendo... ¿Cuál es, Mapache y su ID? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasa, doctora? No, no, mentira, mentira. Mentira, doctora, no se vaya a ofender. ¿Cuál es? De Mapache... Muchas gracias, ¿ah? ¿Cómo te llamas en el juego, Mapache? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Federico Rivera. ¿Luciana? ¿Luciana cómo? ¿Luciana? ¿Crawl? A ver, a ver. ¿Crawl? ¿Y en Instagram? ¿En Twitter? ¿Cómo lo encuentro, ah? 292. 292. 292. 292. Primo, vámonos ya. ¿En Twitter? ¿Cómo lo encuentro? Primo, vámonos ya. Primo, vámonos ya. No me puede ser. No me puede ser. Tengo que ir a una alerta. Una alerta. Que volvamos a ser enamorados. Vamos, primo. Voy a volver a morir con ustedes, eh. ¿En qué? ¿Quiera accederle a todos? Doctora, doctora. Disculpe. Acaba de salir mi primo recontra feliz. Lo han atropellado. Lo han atropellado. ¿Por qué lo hay atropellado? No los conozco, que no los ha atropellado de la nada. ¿Por qué no lo hace atropellado? Porfa. Oh puta madre tío Dile, ¿ves doctora? Morí por usted de nuevo como se lo prometí Doctora, doctora A ver, cuidado que se estoy muriendo a la ventita Doctora, ¿podría ser tu compañero de equipo? Ah, mire, paramos juntos Me estoy controlando usted, digo, ¿no? ¿Puede dejarlo acá el caballero de cana? Pues yo con usted si quiere, yo con dos gobieras Te aviso Ex-taxista Es la mierda, ex-taxista Que no, ya chibi Siguen delándolo, está bien Oye, 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 estamos tranquilos, tranquilos Estamos en hospital Respeta, basura Voy a ferir tu carro ¿Y mi carro? Baja la pelota, ya leíto Ya leíto, vayas a dormir Te cargo, te cargo A ver, a ver, a ver, a ver Cárense, cárense Ay, mira tu pato otra vez Ay, mira tu pato otra vez Ay, si me está acosando, creo ¿Quién? Háblale Háblale, mira, háblale, mira como habla Mi brother, ¿estás bien? ¿Estás bien? Mi brother, ¿estás bien? Ay, enfermo de mierda ¿Qué tiene ese...? Ay, enfermo de mierda Demiálo, demiálo, y Faze, demiálo ¿Cuál es su carkill? ¿Qué número es su carkill? Marcianito, no, Marcianito No, no, lo que hizo Ay, lo cagaron con mi causa, mano ¿Hay alguna manera de mirar a tu carrer? Y luego mirarle a mis trajes Y luego mirarle a mis trajes Marcianito, Marcianito Marcianito Marciano, habla como Marciano, mi Lord Si, a poner la venda Quédate quieto, Marciano te vas a poner cuenta Acepta, acepta Pero responde a la señorita, Per responde Sepárense, Sepárense, Sepárense Lo que necesita ahí es... Venda que... ¿Quién es? ¿Quién es? Los peda, los peda Los peda, tú eres basura ¡Animal! ¿Qué chato crees con Chet? ¡Mate, lo mato, lo mato! Chetumare, ¿te gusta hacer carkill, no? Chetumare Otra atrapañada, hermano O sea... O también se hace es mi carro Por ahí tengo 4 balas, ¿no? Que fre... Que fre... Que fre... Con cargo de cara Con cargo de cara Chicos, chicos, chicos No disparen, no disparen No disparen, no disparen Finción Están haciendo carkill, señor A2T tiene, 2, si tiene... ¿Qué está haciendo? Cuidado, cuido Están haciendo carkill Que chato, qué feo ¿Cuál es su ID mano para banearlo? No puedo ver los números 12.99, 12.99, reviveme Está el ángel, ¿no? Allá viene, ya viene, mira Ángeles A la mierda Está loco, mano ¿Voló? Me está haciendo car-kill hace rato Lo bañaron, lo bañaron No, 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 quiteó, quiteó Uy, uy Rencito, yo también te quiero Hermano, pero en mi cama Gracias Renzo por las 250 estrellitas Te agradezco de todo corazón Te has ganado un ¿Qué pasa? Te amo, bebé Pelón, compórtate Te van a banear, pelón Pelón, compórtate Pelón, te lo dije, mi brother Muévete, muévete, muévete Hay dos pelados, huevón Uy, tres huevones, no alcanzan a un pelón Otra vez, otra vez, sí, sí, dios Ya fue baneado, ya fue baneado Gracias, gracias, jefe El lágrima te pega a mí, no te pega a esos huevones Brother, ¿qué? ¿Quién está top 1? Rencito, Huarcaya, como tiene que surf Top 1, ¿eh? Brother, ahorita vienen Top 2, Israel, Cuba Top 3, Dieguito, QC Ahí está, mis tops Gracias, baby, los amo Ahí lo vio su mesh Mi brother, ¿qué onda? ¿Qué sale? ¿Para qué, me atropellando? ¿Qué? ¿Para qué, me atropellando? ¿Quién está atropellando, mi brother? ¿Quién está atropellando aquí? No, hay un loco que está atropellando por ahí, mi brother ¿Cómo estamos? No, yo estaba por allá, Diego Tranqui, tranqui, mi brother ¿Qué sale, pelón? ¿Puede pelón de Vin Diesel? ¿Alguien más me atropellando? ¿Rápidos, pero cholazos? Eh, doble, sí, doble Está bonito tu parabrisas, mi brother A ver... Leche, leche, tiene leche ¿Qué? 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 ¿La platita? ¿De mí, perdón? ¿De mí, perdón? ¿De mí, perdón? ¿Dónde lo mejor? Tom Flyer Ya, mi Lord Dennis ¡Oye! ¡Marciano! Este Marciano parece un baboso No hablo ¿Marciano me escuchas? Oye, pero dile alguna... El staff que está ahí contigo Que venga para acá Que se te pegue De 292 Acá hay uno que está haciendo BDM El admin me tepea a mi porque disparo me dice y al otro no lo encuadra, ¿dónde está el otro? Habla, Pez Marciano, habla Pero habla Tiene tres alertas, ¿no? Marciano Ese Marciano no habla, me da cola Y ya que el admin no viene voy yo pa' allá, Pez Hola, ¿qué tal? No, creo que ya lo te fío ya No, no, acá tengo, acá tengo una, llor Con el coche de la facción, me llevamos el coche ya para que... Todavía aquí, pero... Dale, metí un tiro en la cabeza ¿Qué pasa? El que pasa es que mi amigo dice que ya atrapó al tipo que tiene el auto de facción de mesa Está muerto el pelón, está muerto el pelón Sí, 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 se me cabe caer Bueno, mi Lord Denys ¿Lo quitaron? ¿Lo quitaron o qué? ¿Al pelón? Lo quitaron al pelón, creo ya Creo que sí ¡Gordadiva, carajo! ¡Ay, cucha, tu madre! Oh, baboso ¿Qué haces? Maneja bien La moto de izquierda a solo, bro Vamos a hacer una carrerita de motos, carrerita de motos, carrerita de motos De la nazi, de la nazi, me fui la moto para izquierda De la nazi Pero saca motos para allí, fes Y saca motos para piso, fes Vamos a una carrera de motos, fes Ya, pero saca motos, fes Ya, ¿cómo saco una kawasaki, bro? A ver, una kawasaki de... 300 caballos de fuerza No tienes, no tienes motos VIP todavía añadidas, creo ¿Cómo saco? Car, moto La mejor moto que podrías conseguir ahorita sería la... Con los Crips originales Una kawasaki, una... ¿Qué motos sacamos, gente? ¿Nombres? A ver, pone kawasaki Me caí de la bicicleta Ya, ya, ya Por fin, mi brother ¿Cómo estás? Sería... Prepárate, mi brother Espérate... ¿Qué moto sería? Prepárate para la guerra Creo que la beta... A mi opinión Habló el marciano, mira, habló el marciano Marciano ¿Cómo se llama? ¿Estás todo bien, mi lord? Uy, hay chicas, mira Uy, aquí es... Ahí entré, ahí entré Hay entré Hay entré Hay entré Uy Amigas, buenas Me acompaño ¿Qué tal, señoritas? Justo teníamos ahorita... Una carrera de motos No sé si nos quisieran acompañar ¿Una qué? Carrera de motos Sí, por 10.000 del ganador No, la verdad no, ¿eh? Estamos yotos a buscar nuestro vehículo Ah, genial Bueno, bueno, un placer Me presento, Efraín, ¿eh? Un placer, supongo Ya... Un placer Señorita no mía, que vos sos rusa ¿Eh? Vos tenés descendencia rusa, familiares rusos No, yo soy de Rusia ¡Oh, genial! ¿Cómo estás? Un placer, ¿eh? La gente de Rusia es muy linda He tenido la oportunidad de conocer a un par de amigos rusos Es de Volkov Correcto Un placer Un placer es de... Conocer a una chica de Rusia ¿Por qué? ¡Uy, sargenta! ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ya descansa, hijo, que no eres policía No, sargenta ¿Podemos? Ya, secuestro, muchachos, de frío, secuestro, secuestro No, acá sacamos carros, sacamos carros, sacamos carros ¿Qué? Ya, de una, de una Ya, pero escúchame, ¿sabes qué vamos a hacer acá? No tenemos máscara, ¿qué chucha la secuestramos o qué? Pero ponte máscara para el barra skin ¿Skin qué? Barra skin y tu idea nada más Esa es la más fácil Para ponerte... ¿Cinco qué? Mire cuál es... No sé cuál es tu idea No hay, dice ¿Qué es eso? Sí Vamos a comprarnos una máscara, bro Ya está Claro, pues quiero olvidarlo Yo ya tengo mi mamá Ahí te lo voy a... No me sale give skin, ¿ah? ¡Uy, no hay skin! ¡Cargillero, sí! ¡Skin nomás! ¡No, no hay skin! ¡No, no hay skin! Oye, este... PrimePong Barracar Akuma Barracar Akuma Nada, no sale mi brother Nada, no sale mi brother ¿Dónde está ese freno? Esa moto es fea, bro Mejoro la Haku que aún Así, 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 ponla así, ponla así Es una moto, es una moto Ahí está ¿Qué ha escuchado? Es más bonita, bro ¿Viste para la garrita? La BF400 también, ponla Ah, la BF400, BF400 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 Esa es de Pablo Jobar Claro, pues Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No lo choquen No lo choquen No, 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 no Es el que albito ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 2, 4 3 3 Ah, sí, ahí me hacen más rachet 4 4 8 8 8 ¿Qué 8 babosón? ¡Oh, puta madre este hijo de puta! No, 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 es el perlau Es el perlau, es el que? Por eso le hacen meta game Le hacen meta game Es el perlau Voy a cháparlo, voy a cháparlo Pensé que lo habían baneado, eh, quiteo nada más esa basura Otra vez quitió Quitió esa mierda Lo log, lo log, lo log, lo log, lo log, lo log, lo log Hay que esperarlo, hay que esperarlo, hay que esperarlo Ya sabes, ya me voy a entrar, te quito No, distalle, ya te quito Hola, motos Tengo dos vagas, no más Uy, no hay que estar jubb, eh ¿Se llevaron las motos? Estamos, estamos, cada uno con su moto Ya, ya, vamos a cargarnos ¿Para detrás de mierda? Has comprado 33 Vamonos, vamonos, suben, suben Faltan las balas, eh De la, de la pistola Efraín, va a rachar, por favor Por favor ¿Pero por qué se chocan? No, 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 he saltado y me he caído Me he sacado de mierda ¿Y al qué? Vamonos, por favor Espera, espera, espera 2-4-4, 2-4-4 Ya, ya fue Ya, ya fue Está cagando el servicio 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 Vamos a buscar a la chiquibaby Espera, a la chiquibaby Estoy fierrazo Digote Ya saben, aquí se secuestra el muchachos Ya saben Caleta, caleta, caleta Ya, ya va a poder comer Ya la van a ser 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 Es una llena de fichada Sube nomás, tira Espera, espera Que lo van a ser Va a estar haciendo DM, DM Cuantos quieran No, no, no Toma, toma Toma, toma Toma, toma Lo seguimos, atentos, atentos Shh Oye, dejen de chocarse Puta mare, oye ¿Dónde estás, Leito? Aquí estamos esperando el pelado Luego, venga, venga, vamos a seguir con la flaca Una escurridita, pero vamos a la mano atropellada Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué? Mi moto está echando humo, ¿qué fue? Si ni siquiera me he chocado Ah, cuando le hace mucho caballito se me logra esa moto No, he ido al banco nomás y se me logra No, estábamos tranquilos, están haciendo carreritas ¿Qué pasó? Muy mal Señorita, ¿qué pasó? Disculpe, buenas, dígame ¿A ti qué pasó? ¿De qué? Le están molestando a mis muchachos No, no, le estaba diciendo que no manejen en sentido contrario Porque si no, no pueden postular a la policía Vale, preciosa Disculpe, entonces Muchachos, ya escucharon, no manejen en sentido contrario Escuchen a la señorita, ¿estamos? Vale Vale, señorita, disculpe, nos vemos, gracias No choquen, hoy, hoy, hoy Señores, más le vale que circulen, ¿eh? Vale, señorita, disculpe Ya va a caer, ya, no tengo máscara, por eso no lo agarramos ¿Qué dijo ese lujo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No choquen, puta madre Leo, te juro que te baneas me llega el pincho, te digo, ¿eh? Ya, cualquiera que lo banees ya a mí me llega altamente, ¿eh? Yo estoy dando cosas, estoy ayudándolos Ya, si ustedes la caen atropellando Chocándoles Ya son huevones Señorita, pero guarde su pistola ¿Qué pasa? Señorita, guarde su pistola, ¿qué pasa? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien, señorita? Señorita, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Qué haces con un arma? ¿De dónde la has sacado? Ya, muchachos, enfríenle, 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 enfríenle Mi arma de juguete, señorita, tranquila, tranquila ¿De dónde la has sacado? Mi arma de juguete, señorita ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Rope, rope, 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 rope! ¡Rope, rope, rope! ¡Rope, rope, rope, rope! ¡Rope, rope, rope! ¡Rope, rope, rope! ¡Oh, ya la mano! Lo enfriaste, mano Voy a comprarnos máscara, brother Si vamos a ser maleantes ya vamos a comprarnos máscara, compadre ¿Qué? Mano, pero está bien que me detenga, pero me vamos a matar Saca su fierro, pe, quiere amedrentar a la gente Quiere amedrentar a la people, pe, mano, ¿cómo es eso? No, 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 eso sí no puedo, brother Espérate, espérate, vos comprame mi máscara, brother ¿Dónde es la tienda de máscara, brother? La tienda normal, la tienda normal Pero estoy en una tienda normal Cambiarse de atuendo, te va a decir accesorios, ahí está, mira Cambiarse de ropa Y accesorios No, ropa, ropa, ropa ¿Accesorios? Ropas No, ropa, ropa, ropa Vámonos No, ropa No poco, mi cacharro es esta creo Chuchazo Y si viste coto Vámonos Al hospital, hospital para revivir la churra Hospital, hospital, lo mismo hospital Oye, en mapache, ¿en qué está? En mapache está de Admin ¿Qué fue? Todo esto que vamos a hacer, no podemos hacer todo, ya fue ya ¿Qué? Todo esto que vamos a hacer, no podemos hacer todo, ya fue ya Ya fue ya, sentamos nuestra sentencia de Tombos, dices Ya fue ya Está marido Uy, cuchas Oh, me cayó un post en el cacharro, mano Me echa eso Oh, me morí, mano Oh, me cayó el post en el cacharro, ¿cómo es eso? Gente, no pueden surf Oh, el post también me mató, mano A la basura que estoy haciendo Estoy en Sniper en el cine de Efraín, ya sabe, ya Se va a banear desde el perroito ¡Hijo de peda! ¿No está cheato, no? Ya lo encontraron Ahí está, ahí está, ahí está marcadito Oh, y ahora, mano, te he doblado un... No, tu puta madre Mano, te he doblado, brother ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? No, 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 este... Alguien empújelo, golpéelo o algo así Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ah, su madre ¿Qué es eso? Vamos a borrar la... Vamos a borrar la... Los carros, mano No tengo moto... Cuida las motos, cuida... Cuida las motos, pelón Cuida las motos Ya, yo lo llevo con la doctora ¡Wuyá! Bueno Buscan a la doctora Buscan a la doctora, buscan a la doctora ¡Oh! Yo la he visto abajo a la doctora, yo la he visto abajo a la doctora ¿Cómo me saco mi... Máscara? F3, ¿no? Máscara, con barra máscara, barra máscara Pero mi pelo se ve horrible, weón Está mal, ya, weón Máscara, con barra máscara Pues me acabo de dar cuenta que mi... Mi moto tiene ganta, brother No es muy serio, ¿eh? No es muy serio, ¿eh? No es muy serio, no es muy serio Botón, ¿es verdad que vas a rodear en... Dani... Dani Reb, próximamente? ¿Qué es Dani Reb? WTF Vas a rodear con Dani Reb Bueno, entré al Facebook de mi viejita para donarte un saludito, botón Me llamo William Tincopa ¡Elsa, Margarita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡William! Muchas gracias, hermano, te mando un beso ¡Potón, hasta las últimas! Gracias, Yelvin Vamos por esos 800 likes, pejente 6 horas, mira Dios madre Ya, man, dime re, hermano ¿Por qué haces un bus? ¿Cuál bus? Baboso, te aplastao un post ¿Te aplastao un post, tío? El baboso Ya, pero de la nada tu mano, tú puedes aplastar un post de la nada Porque lo han chocado Oye, ¿por qué hay una... una... ¿Por qué... ¿Por qué no hay un ropa interior en la moto, ah? Oye, es una cagata Oye, patón, ¿cómo fue con la carrera? Ya fue, ya la carrera Ahí te la emes y te la emes, ahí te la emes, ahí te la emes ¿Dónde llegaste aquí? viene el MS dóblate, dóblate, mapache, dóblate en el piso también para ayudarte dóblate, dóblate, ahí, dóblate oh, eme, 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 oh Uy, se desmayó mi mapache, no puede surf oh los muchachos como los suelto, mano, hasta que los encuentran aquí oh, me estás paspizando, baboso uy, uy, la policía, la policía, la policía rompo, mano rompe, conchet, no, rompe, rompe, rompe rompí, mano, rompan, rompan rompan, conchet, su madre, rompa, rompa el leito está doblado mano, yo me cambio la ropa ¿te echabó la tombería? no, 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 estamos haciendo nada ¿ah? que los tomos no dicen nada no, ni pincho, eh no, ni pincho, eh no, 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 estamos haciendo nada ¿ah? no, 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 no la policía se rebota la fraquita mano, por la fraquita, ve que hemos matado ¿a quién lo hemos matado? no, 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 no ya volví, ya volví ¿cómo están? corren, 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 policía, policía ¿cómo están todos? ¿en hospital? en hospital ¿adentro? en hospital ¿adentro? en hospital ¿cómo están los perros? ¿por qué tecla? ¡meme! ¡ponganme! ¡ahhh! ¿quién es C.R. Benítez? ¿una pelota por favor señorito? ¿cuál es C.R. Benítez? ¿a quién es C.R. Benítez? de, ¿cuál es C.R. Benítez? ¿Está muerto? Sí, que lo riga, dice ¿Cómo lo ahorro y estás loco? No sé Ahorita vinieron los tombos ¿Qué decían? ¿Preguntaron? No, 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 solamente estaban diciendo eso Porque están al vía puño Me asusté, weón Rompí el toque de mi prepucio, esta wevón Señorita, ¿todo bien? Señorita, estamos muy preocupados Mi sobrino, señorita, ¿cómo está mi sobrino? ¿Puedes decirme, por favor? Sobrino, ¿estás bien? Sí, sí, sí Apache, tranquilo, primo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Ven, yo te abrazo, yo te abrazo Vaya Tranquilo, mi Lord, tranquilo ¿Cómo se abraza acá? No, no, no ¡Oy, uy, uy! Está con fuerza, Leito, puncha, esa máquina ¿Qué hacen, muchachos? Disculpe, disculpe, jefe, disculpe Vuelve a suceder, vuelve a suceder eso acá adentro y no voy a atender a nadie, ¿Listo? Disculpe, jefe Muchachos, por favor No, no, no Uy, doctor, mira acá ¡Coño, muerto! ¡Doctor! Hay alguien que se está retorciendo atrás, son... Espérate, acá no Oh, ¿y ese? ¿Ese que viene con su casco? ¿Quién será? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Engí! Bueno, bueno ¡Engí! ¿Qué pasa? Un saludo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Puncha! ¡Oye! ¡Puncha! ¡Oye! ¡No tengo púdose, tengo sancado! ¡Puncha! 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 ¡No sirve la moddung! ¡Puncha! Vamos caminando a esta garaje No sirve esa moto ¿O qué pasa? ¿Cómo estás, Yarencito? Cámbiate de ropa, sí Y ahora mi kinesiólogo Te viene el chocolate de sideral Dice, ¿cómo así? Tú has sido seguro, cochino Vamos por esos 800 likes, hermanos Vamos por esos 800 likes Llegamos o no llegamos a los 800 likes Voy a cambiar mi vida, voy a ser mecánico, gente Voy a ser un hombre de bien Madre mía, juegón Cómo es mi menú de admin Mi menú de admin es este Espérate, espérate Ya me olvidé, güey, tenía hace rato Uy, uy, maneja bien ¿Ves, Leito, cómo la cagas, mano? ¿Ves cómo la cagas? No, manco, pero mira, mano Yo estoy inventando un color que pone al frente No sé, güey, no sé, no sé Te digo nada más Ya pone al frente, me marronas así Acelera cuando ves que hay gente, güey Están que nos vigilan, creo Creo que nos vigilan Esos que están allá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Algún problema? Buenas Buenas, buenas, ¿todo bien, gobieros? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Lo maté, lo maté, lo maté ¿Qué es esto, viejo? ¿Cómo van a hacer esto? No sé, ese quién será, no sé, güey Ah, él vio, él vio cuando lo matamos Él vio cuando lo matamos a la flaca ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? ¡Lo tengo acá, lo tengo acá! ¡Venga, tengo acá! ¡Tú me distinto el pata! ¿Por qué te disparo, ah? ¡Manas arriba, manos arriba! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¿Por qué no lo disparaste? ¿Por qué no lo disparaste, amigo? ¿Qué dices que yo no te he disparado? ¡Veá! En este momento vos me vas a decir quién es ¿Quién lo viste? ¡Todo bien, con más disparado! ¡Todo bien, con más disparado! ¡Todo bien, con más disparado! Bueno, entonces lo voy a enviar, señorita No puedo hacer nada ¡Muchas amadas! Lo siento ¡Qué hijo! ¡Mano, cómo lo vas a matar a la flaca así de frío, leíto! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ella puede irme! ¡Ya que la flaca! ¡Mito nuestro cachorro! ¡Qué frío va a matarla! Ellos vieron cuando bajaron al tombo ¿Pero te acuerdas o no? ¡Sí, sí! ¡Alu! ¡Baja la torna! ¡Baja la torna! ¡Llegaron al tombo! ¡Baja la torna! ¡Llegaron al tombo! ¡Baja la torna! ¡Baja la torna! ¡Llegaron al tombo! ¡Sí, sí, estoy! ¿Qué hacías este parca? ¡Quité algo así de simple! ¿Quité algo? ¡Llegaron al tombo! ¡Llegaron al tombo que hay! ¡Buenas oficina! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Les voy a decir una cosa! ¡El sujeto nos acaba de disparar de la nada! ¡Y nosotros tenemos que combatir la bolsa! ¡Eso es todo! ¡Aba! 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 ¡Batí a la señorita! ¡Batí a la señorita! ¡Aha, mira! ¡Estamos llorando! ¡Cálleme! 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 ¡Batíos! ¡Batíos! ¡Ay, ya le hafrí para que le bide todo acá! ¿Qué está pasando acá? ¡Oye! ¡Qué baje ese polio! ¡Sí, me ha tenido balas! ¡Qué baje ese polio! ¡Buenas! 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 ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tal? Están disparando, señor. Tengo miedo. ¡Ay, están atropellados! ¿Están disparando acá, señor? ¡Ay, vale así la persona segura, señor! ¡Te preocupado estoy! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú también, señor? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Señor, usted deje que está reuniendo acá, señor? ¿Se está que caga acá? Señor. Bájate, hermano, antes de que te pudo. ¿Qué pasa, señor? ¡Ríeme, ríeme! ¡Por favor, no me dos! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Baja, cuncha! ¡No, no, 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 señor! ¡Al toque! ¡No, no, señor! ¡No, no, no! Tranquilo. ¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¡Nos ha recortado las flasas! Porque tenemos armas. ¡Grapé! ¿Por qué siguen? ¡No hagas eso! Simplemente no hagas eso. Tranquilamente. ¡Vamos, repito el nombre de armas! ¡Ay! ¡Mira! ¡Vamos, repito! Sí, ya sé, ya sé. Ya está tan fácil. ¡No te vas! No, creo, luego se rompió con dos. ¡Sí, que me acompañas! No, 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 no... Matamos a los flacos porque como hacemos no hubo razón No, 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 no... No voy a como borrarle me molesta la leche que está allá Por cómo le portaron? Este, cómo se llama... Nosotros, nos dimos cuenta porque podemos difundernos porque el pata nos puede disparar a mandado de leña Así que no sabemos cómo lo reportó así que lo pasamos para difundernos ¿Quién nos recortó? Porque estamos usando armas cuando aún no van a activar y no será más de gasito. ¿Qué pasó a mi broster? Oye, ¿los chicos están disparando a cualquiera o no? No, no. Empezó primero a disparar el del carro. No, no le están dando armas. ¿Tú sabes que no les puede dar? No, no, no. Empezó primero a disparar. Te dieron tres armas y yo lo imaginaba que no podían atacar más. Ah, ya. Sí, solamente esa... Sí, no estás disparando el arma todavía. Vale, vale, vale. El número que veo es que estés usando el salmo individuamente, lo voy a borrar todo sin embargo. Ya. ¿Lo puedo reparar? Vale, vale. Gracias. Repárenlo, repárenlo. Nada, yo no voy a lo... No, 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 no. No, 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 no. La mierda desapareció. ¿Qué? ¿Linche? Oye. Este es facturación porque no tengo este celular. No tengo que celular al señor facturación, por favor No tengo celular al señor facturación, por favor Leito, ¿qué fue? Leito, ¿estás bien? Leito, ¿estás bien? ¿Y a Mapacho lo doblaron o no? Sí, está doblado Sí, me atropellaron, no sé Uno de nosotros nos ha atropellado ¿De los nuestros? Sí, huevo Más huevo Agarro 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 No quiero correr Bueno Puro error serio Dice la tomba Dice la tomba, la tomba está doblada, fría Cuarto, por favor Pobre La tomba está fría doblada Oh, está de puta madre los diseños de estos, ¿no? Mira Aurus, Valoran, Razer Ahí debería ir tu cara Tiene que ir mi cacharro en todos los carteles, ¿o no? Entel 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 Que me ponga publicidad de Entel, le voy a decir el compadre, esta huevo Me sale Jefe, jefe, una consulta Dígame, ¿qué ha pasado? Jefe, he matado a alguien, jefe, estoy pero palteado ¿Has matado a alguien? Sí, jefe, quiero confesarme Me lleva, por favor A la iglesia A la iglesia Una señorita, una pelirroja Sí, puede llevarme, por favor, a la iglesia para confesarme Ah, pero a la iglesia Por favor, jefe Ah, ya, vamos a la iglesia No, no, una de pelo blanco, mate, me acuerdo Si ¿Número? A la iglesia, por favor, jefe A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia A ver, pero un momento, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, pero la iglesia no es por ahí, jefe Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir tranquilo Hacen esta broma pgf, no sea malo A nadie, que le molesta jefe No he matado a nadie, a una pulga me ha matado Claro pgf ¿Como estas jefe? ¿Que tal? ¿Que tal? ¿Como va? ¿Que esta haciendo? Jefe, me pongo mi cinturón pero no me agarra un b, no? Mejor lo ve de burro Me pongo mi cinturón pero no me agarra, a ver si un carro tiene buen cinturón o no ¿Por qué crees que? ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Que concha de ese man? Segunda zona segura no puede disparar, tercero no va a tenerlo a su vida, es una basura eso Oh mano ese tombo ta loco Oh ese tombo Ese tombo ta loco mano como... Ok, yo ya te... ¿Que esta hija de osito? Que ya no de armas ya Ya se cagó ese tombo mano que risa Adiós Que no de armas, nada mas... No, pero es que Elite si te has pasado un poquito con las armas Lo bueno es que no hemos tenido balas así que al pincha Al pincha, ya se el único que tiene balas Pero también pedidos, también se está pasando ¿Quién? No puedes responder antirror con antirror Esa es basura ¿Con una motito como lo saco? Pachapare ese tombo de mierda Car BF400 Car moto BF400 Es mas chévere ese tombo Ya parece concha ese... Ese tombo de mierda no? Ese tombo ta loco, me hago risa Cuando me tiró al mar o al río ¿Lo tiraste? Casi me ahogo El tombo se loqueo, me lanzó su carro al agua Se loqueo el tombo ta saun ¿Dónde estás por ahí? Estoy yendo a pegar el... Caraje ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El... El... Mi barquita... La copita verde Que está por el muelle El 3-3-2 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 El 2-3-2 El 3-3-2 El 3-3-2 El 4-3-2 ¿Dormir? ¿Será? Si no, gente ya es hora ya A la firme, un botón, a la firme con duras de ser veros La firme, al te amo ¿Dónde esto se pone? ¿No se está acá? La firme, pon TPC-332 con tu moto así, de panas ¿3T2? Si, TPC-332 Escucha, no sirve El cuerpo malo y el cuerpo ha pasado, pero no sirve, pero no sirve Oh, me cagaste, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, estoy por acá ¿Dónde estás? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Estás acá atrás, creo ¿Dónde quedamos? No, estoy en otro lado, hermano ¿Dónde quedamos? Estoy en otro lado, mi brother Apunt TP-307 Tiene un lío de ramada más, huevo No sé cómo se usa todavía ¿Alguien le viene a recoger, por favor? A chambear, cúbrete tu carro, mi brother Hazte colaborador y gánate tu carro, mi brother Claro, de una Claro, no lo pienses, en otros te cobran 20 dólares, 10 dólares Apoya la causa, mi brother, apoya la causa Ahí para cojerme, ¿verdad? ¿Dónde estás? Recoja, me pega la sobra, se te lo tengo igual a donde Así que estoy por acá ¿Dónde estás? En el garaje, estoy subiendo No uses tu pistola lenta ¿Ah? No uses tu pistola No, 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 lo estamos siguiendo Ey, ey, ey ¡Mierda! ¡Para, no te vas a ir! ¡Para, no te vas a ir! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! No, hermano, eres una bestia para manejar Aquí hay otro tamales, perdón, perdón Lo siento, lo siento Señorita, ¿vos la haces una carrerita? Va, 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 va Uy, se rayó, se rayó ¡Mi brother! Una tuneada de mi moto Escucha, hola Espero que te ha pasado, eh, mano ¡Cállate, leíto! Está que eres botado No quieres chambear No quiero chambear Bueno, mis CPPs, ya me voy a descansar A romper mi propio prepucio Gente, mañana somos Ya, mañana voy a... Ya, mañana es una inauguración oficial Hoy día ha sido una inauguración a medias Ya, mañana es una inauguración oficial No, no, mañana es la oficial Mañana vamos a ser policías No, fácil, sacamos mafia, creo, eh O van Sí, mano, a la firma Mejor, mano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué acá en el cajero dice Chollywood? No importa Ay, ¿qué? Es increíble Me cades, pedo Potón, pero teletransportas No se puede No sé cómo volar ¿Cómo vuelo, mapache? Eh, con tu menú de admin Tienes que cerrar ahorita tu menú de admin Quiero que la flaca me iba volando Para que se chorree Sí, se escucha Saca un carro Saca un carro, nomás ¿Firme? Está con su marido, el moreno Ah, se me duele el... Ah, con razón Saca la vuelta, entonces Ah, eso me duele el ano, gente ¿Por qué, ah? No, la rubia La blanca La de pelo blanco Anda, la pelirrojo Puta que la desgracía Ya bueno, se fue el cerverón La de pelo blanco Uy, la pelirroja La blanca ya la conozco La pelirroja es braca La blanca ya la conozco Ay, qué asco Brother ¿Cómo así? ¿De dónde? Se te cae un poco, brother No, nada Escúchame, escúchame, escúchame Hablando OC Ya Escúchame, escúchame Esa flaca antes fue mi flaca Se llamaba Valentina ¿Era tu flaca? Sí, sí, sí Se llamaba Valentina ¿Fue tu flaca en la vía real? No, o sea, virtual fue, virtual Sí Ya, sí Ella... ¿Tú no conoces una ciudad que se llama Perú de Luz? Claro Ya, ahí fue ¿Cómo? ¿Cómo lo ven? Ay, mi brother, escúchame, hijo ¿El Instagram? ¿Cómo? ¿El Instagram? En su Discord, pues Te paso su Discord, si quieres ¿En su Instagram? ¿Tú eres Jay? ¿Cómo? ¿Tú eres Jay? ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? El Discord, hijo ¿El mío o el de Valentina? ¿El de Valentina? El tuyo Ah, Shai, Shai, Shai ¿Shai? No, Shai Shai, sí, sí ¿Tú eres J-A-Y-A? No, no, no ¿Entonces? ¿Shai? Shai, Shai, Shai ¿Tú no eres Jay? Por eso es Jay, con el que hablo, que eres tú No, no, no O tal vez sí, no sé ¿Qué? Shai, Shai Tomate Te pongo un puntito más fácil ahí en... En general ¿Contigo no estoy hablando por Whatsapp? Jay Escribeme el Discord, a ver... Ahí puse el punto, ahí puse el punto Ahí puse el punto Ahora, gracias ¿Quieres laelfla? Oye, ¿Dónde somos un dato En la vida real Tiene tus Dynamite ¿Pasasas? Sie, sie.. Oye, tu gemés? ¿Pues quien ha Wel 빛ue? ¿Evil nena el public... ...panta? ¿Pasasas? Clara ajude el lecto hay que ver el material gente vamos por esos 900 likes puede surf? me cago de sueño ya suele dormir la tutumé me creo mi brother te diré llevo desde las 5 transmitiendo yo llevo como desde las 8 más o menos ah no me duele el culo ni siquiera he cenado no me voy a cenar no me voy a cenar no me voy a cenar tené como una mano que no puede que pasa? guarda tu arma burro no puedes usar armas quieres cenar todavía ahí te pasa en mi Instagram mucho más guarda tu fierro mi brother guardado ya le he metido en mi culo a ver vamos a revisar ese Insta cuidado será que es Trabuco gente? con quien? de pelo rojo es su Insta holandés no es el Insta de la flaca que chucha me pasa su Insta encima ah de la flaca de la flaca oh ese baboso oye tiene tu peinado Efraín oye pasa el Instagram de la flaca mi brother quiere que lo siga pero eso es cagón dale su follow no eso es cagón pero espera espera estoy buscando las conversaciones de Discord ay Efraín Efraín no se apiló como tú para copiarte es que así es en la vida veanlo jesu madre ya basura el también hijo de peda compacto no se acompaña por qué pasa? acepta No, yo mandé otro. Yo mandé otro, brother. Uy, que tru... este concha de su madre. Espera, pecao, o sea. Uy, manda el Instagram de la flaca, pe, no seas hábil. Pero es que nos está dejando, nos está dejando. Puro flow este concha de su madre. Espera. Pero no me han mandado basura. Bueno, ya robo mi prepucio, me voy. Chao, me llevan mis peluchas, eh. Mi brother, rompe mi prepucio. No, no me diga nada. Tienes que mangar y cuando me ilumina, presionas E. Ah, chucha. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué chucha haces besándote, cuncheto? ¡Tú eres hombre, mierda! ¡Ah, madre, carajo, la gente acá con LGTB! ¡Esta madre, qué sé, madre! Che, tu madre, tú pisar vas a ver. ¡Oh! ¿Te gusta que te pisen? ¿Pasaste el Instagram? No, no, no. Eso estoy. ¡Pura, pe, brother! ¡Pura, pura! ¡Oh, Chander, eres una mierda para no entrar, hermano! ¡Me quedo jato, huevón! ¡Cagón de mierda, man! Tú eres el único que le faltaba. ¡Por eso no tienes cuello, brother! ¿Por qué no me has levantado? No, no tiene cuello ni nariz. No, el nariz sí tiene. ¡Me quedo jato! ¡Uy, llegó el anti-roller! ¿Él es? Me estaba diciendo que no me entre, que ese video no es una mierda, me dice Pungo. Así es, pero, mano, así hablas mal. Así es mal hablado. Así es mal hablado, mano. ¿O vas a pasar, mi brother, o nada? ¡Uy! Si, no quisieron, se pusieron chup... Puta, no tiene... ¿Qué es? ¡Oh, recién se lo ha creado! ¡Estás loco este, concha! ¡Estás loco! ¡Oh, estás loco, mano! ¡Recién se lo ha creado! ¡Puta que eres, concha! ¡Ese metele puñete, man! ¡Puñete, man! ¡Ah! ¡Ya rompo, mierda! ¡Hala, bueno! ¡Chicos, mañana nos vemos! ¡Voy a cansar, bebé! ¡Voy a cansar, bebé! ¡Ah! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Ah! ¡Oh, qué chulo! ¡No me pucó! ¡Oh, ya me pucó! ¡Jejejeje! ¡No me pucó! ¡No me pucó, Alex, man! ¡Ah! 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 ¿Cuántas ases? ¡Manda bien, bebé! ¡Sí! ¡Es con moda o con dos as? ¡Con dos as, bebé! ¡Baja, baja! ¡Baja de catorce! ¡No sale ni mierda él aún! ¡No sale ni mierda él aún! ¡No ha pasado bien, hermano! ¡Adiós! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Ay, mejor! ¡Ay, por favor! ¡Uy! ¡Peladas! ¡Aquí llegó mi mamita! ¿Venezolana? ¿Será ese? ¿Será que es ella? ¡Táquenme trolea, mano! ¡Chama! ¡Chama! No es ella No, o sea, estoy viendo para corroborar Quien están jugando en mi servidor Estoy viendo solo para corroborar Quien están jugando en mi servidor, nada más Oh, ¿qué te pasa? Oh, ¿qué? Ah, no es ella, firme estás loggeando Ahí es, creo Ahí tienes que desarrollarte Ya, ya, ya me voy Me voy, me voy, chacho Me voy, me voy Nos vamos Adiós, bebesitos, me llevo mi peluche Cuídense, gente, hasta mañana, besitos Los amo muchísimo Me voy Este, nada, bebes Vale, cuídense Yo también creo que tomo mi coquete Cuídense, güey Creo que Chisterri está en stream En el morado, a ver Yo estoy en el rojito Yo estoy en el rojito Jodas hoy Yo estoy en el verde Yo estoy en el rojito Y yo estoy en el azul Jodas hoy, brother Mapache está en el morado Como mapache, me parece Sí, sí Es el anaranjado ahí Doblado, dices Estoy yo en el amarillo Estoy yo Y nada bebecitos Este me voy Los dejo con El terrible Apache en el verde Apache en el verde Puede ser o no puede ser Neuto 330 viewer Ya down Me voy Los dejo con mi gran Chemeris que tiene 5 views Puta mano pues Chemeris tenga 5 Uy yo tengo Uy tengo 330 views Uy no 180 Gente me voy Los dejo con Chisterris hermanos Estén en el morado Ahorita vayan a trolear Ahorita voy a entrar a joderlo Chemeris llevó el potón Vayan todos a trolearlo Ahorita voy a entrar a su cuarto A asustarlo ya Estén en el morado Como Chemeris Vayan todos Vayan todos ahí Vayan a joderlo a Chemeris en el morado Vayan a joderlo Los amo chat Cuídense mucho Chao chao Bebecitos Los amo Los amo Vayan todos Que ahorita voy a entrar ahí A joderlo Ahí los veo Chao bebés Chao gentita Chao se cuidan Nos vemos Chao chicos